Bueno, Monte nos prometió que iba a ir a hacer la nota, al móvil, a Montevideo Místico. ¿Por dónde anda? ¿Por dónde andará? A ver, Monte, ¿estás por ahí? Me da miedo esto. Aquí estoy, aquí estamos en el LATU, un lugar especial porque es Montevideo Místico. Y en este lugar uno ya entra y siente esa energía diferente que lo invade. Pero aquí tenemos justamente a Santi y a Andre que nos van a contar mucho de este evento que le vendría muy bien a Diego Jocas para liberar todas esas tensiones, que viste que él siempre está como peleando, ¿viste? ¿Cómo estás? Qué lindo, qué lindo Marcelo. Bueno, te animaste. Vino Cami, vino Lucía, ahora te tocó a vos. Y bueno, le contamos un poquito a todos de qué se trata Montevideo Místico para aquellas personas que quizás aún no conocen. Montevideo Místico, primero que nada comentarles que se va a desarrollar hoy viernes, mañana sábado y domingo de 13 a 22 horas en el LATU. Estamos aquí en el centro de eventos de el LATU. Y Montevideo Místico lo que hace es fusionar en este lugar la más amplia gama en cuanto a las terapias alternativas, místicas, esotéricas y también la parte de productos y de propuestas naturales. Ese es el concepto del evento. Montevideo Místico, por un lado, se desarrolla en un formato de feria que lo conforman aproximadamente unos 300 stands. O sea, es el evento más grande de Latinoamérica en cuanto a terapias alternativas, místicas y esotéricas. Algunos de estos stands se dedican a lo que es la comercialización de productos relacionados. Estos productos van desde duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, lámpras de sal, fuentes de agua, jabones artesanales, velas, ahumos, inciensos, etcétera, etcétera. Y el resto de los stands lo que hacen es practicar o proponerle al público visitante una determinada disciplina, desde la parte más esotérica, como puede llegar a ser el tarot, hasta numerología, astrología, quiromancia, que es lectura de manos, borra de café, registros akashicos, reiki, runas, en fin, la más amplia gama en cuanto a lo que son las terapias alternativas, lo místico, lo esotérico, todo lo van a encontrar aquí en Montevideo Místico hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Lo importante de destacar es que el público cuando visita a Montevideo Místico, o sea, quien se quiera hacer una lectura de tarot, tiene que venir a Montevideo Místico. Quien se quiera hacer una lectura de borra de café, tiene que venir a Montevideo Místico. O sea, a Montevideo Místico van a encontrar todo lo relacionado a lo esotérico, a lo alternativo, ese es el concepto del evento. Buenísimo, así que uno puede recorrer y bueno, y también saber un poquito sobre su futuro, viniendo aquí. Sobre su futuro, sobre su futuro, y vamos a ver qué te depara a vos, Marcelo. Ah, a mí me tienen preparado también, un cafecito. Yo creo que te vas a leer la borra de café y vamos a ver qué te depara de futuro, que parecería ser muy bueno, no sé. Bueno, vamos a ver qué dice la que lee el café. ¿Cómo andás, André? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio, por estar acá. Por favor, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Muy lindo, muy lindo todo. Bueno, muchas gracias. Tal cual como les comentaba Santiago, hoy, mañana y pasado, en el Centro de Eventos de Erlatu, de 13 a 22 horas, se va a desarrollar la decimoctava edición ya de Montevideo Místico. Hace ya varios años que se viene realizando el evento, y siempre en cada edición posterior se proponen nuevas propuestas dentro de lo que es el evento, así que siempre se van a encontrar con cosas nuevas también para poder asistir dentro del evento, en esta oportunidad, además de este circuito de 300 stands que van a encontrar este fin de semana. ¿300 stands? Sí, exacto, son 300 stands que van a encontrar este fin de semana. También dentro del evento van a encontrar varias salas, donde de forma simultánea a lo que es la exposición de los stands, a cada hora puntual del evento, es decir, a las 13, a las 14, a las 15, y así sucesivamente, van a poder realizar una actividad distinta. ¿Qué tipo de actividades? Desde clases de yoga, meditaciones guiadas, conferencias, presentaciones de libros, toques terapéuticos, en fin, son 60 disertaciones que se realizan de forma simultánea, así que quien visita el evento hoy, mañana y pasado, además de poder recorrer todo este circuito de estos 300 stands, también puede asistir a lo que son estas dos salas, a modo de poder también ser parte de un montón de actividades que van a haber, obviamente relacionadas, y también un amplio circuito gastronómico en cuanto a food tracks, escenarios, espectáculos, música en vivo y demás. Es enorme, hay un montón de propuestas para realizarse, así que más que planteada la invitación para visitar el evento en el Centro de Eventos de Erlatu, hoy, mañana y pasado, de 13 a 22 horas, así que los esperamos a todos. A todos, porque además de haber hermosas cosas para ver en cada stand, como estamos viendo, que ya se está armando todo porque comienza la una, además, tenés la posibilidad, creo que, de irte mejor de lo que llegaste. Sin duda, sin duda, hay de todo, todas las terapias alternativas, complementarias, todo lo encuentran aquí en Erlatu, desde armonización de chacras, lectura de laura, en fin, todo. Montevideo Místico, nosotros siempre planteamos que es una posibilidad para adquirir productos relacionados, también para poder practicarse en el momento las distintas alternativas, pero también es una oportunidad para curiosear. Por supuesto, porque uno va, cuando uno va directamente, por ejemplo, al tarot, va al tarot, pero acá tenés todas las posibilidades, podés elegir, hasta podés comparar. Por ejemplo, yo, ahora voy a ir al café, a ver qué me dice el café. Exactamente. ¿Qué me dirá el café? Y estamos en vivo, ojalá que, si hay alguna cosa, y no la digas mucho, porque... Bueno, le decimos después que corte la cámara. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, vos ya nos has leído a varios de nosotros. Ya les he leído a varios, sí, a unos cuantos, pero a ti no. No, a mí no, a mí no. Tengo cierto nerviosismo, es lógico. Pero vos ya estás un poco más acostumbrado, ¿eh? Sí, es algo tradicional de... Es algo tradicional que es conocido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿me permitís abrirlo? Por supuesto. Gracias. ¿Estás en pareja, Marcel? ¿Eh? ¿Estás en pareja? Sí, sí, pero igual a las órdenes, tranquilo. Bien. Ah, es una broma, Marcelo. La pareja está bien. Tenés una mujer, una señora, mujer, amados, una mujer de esas que va a todo terreno. Impresionante. Mañana vamos a escalar y ella va contigo, no se hace ningún drama. Es así. Tienen una linda pareja, están muy consolidados como pareja. Están pensando hacer algún... Hay como una especie de proyecto. Puede ser un viaje o comprar algo afuera o encontrar el lugarcito afuera que vamos de vacaciones. Es como que hay una especie de una adquisición de a dos. Hay como un proyecto de a dos, puede ser un viaje también. Pero que tiene que ver con la familia, con la casa, puede ser con las tradiciones, o sea, con el origen. Tiene que ver con eso, con la raíz de cada uno. Me sale la pareja en todos lados. Está preciosa tu pareja. ¿Mirá? Está preciosa. Me encantaría conocerla. Bueno. Porque es una mujer muy, pero muy mágica. Es muy mágica. Muy mágica. Bien. Después venís, tenés como, a ver, varios como kioscos, digamos, que son conocidos. Es un nombre muy conocido. Eso va. Es como que por diferentes carriles, pero va bien. Falta un poquito más. Es como que vos, es como que sentís que todavía te falta algo que no experimentaste. Va a llegar una propuesta. Va a llegar esa idea de decir, bueno, hago esto, voy por otro lado. Le doy una, al show le doy una media vuelta, le doy una media rosca al programa. Es como que hay un movimiento que te va a ayudarte a posicionarte mucho mejor y a sentirte como más liberado, más libre, ¿no? Es como que está todo bien, pero va a haber como una posibilidad de hacer una reestructura, sobre todo a partir de junio, ¿ah? Donde las ideas van a empezar a bajar de una forma más clara, donde las vas a poder llevar a papel, donde todavía estás como en la nebulosa. No las bajaste, pero las vas a bajar. Esperá a junio. Y es una propuesta que me viene de afuera y a partir de eso yo muevo o yo muevo y entonces sale. En realidad, la propuesta puede venir de afuera, pero es generada por ti. O sea, es algo que vos venís sintiendo ya. Vos sabés que hay que darle una media rosca a algo en particular a nivel laboral. Y ahí es como que llega la inspiración. Pero a partir de junio. ¿A partir de junio? ¿Vos sos vos? Aries. Estás con todo el power. Agárrate la semana que viene. ¿Sí? Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Está? Pero vas a tener muchas ganas de emprender, de impulso, ¿está? Tranquilo. Buenísimo. No te atolondres con las ganas de hacer cosas. Bien. Paso a paso. Paso a paso, tranquilo. Tranquilo. Y bueno, ya me están pidiendo que... Es como que estás así, mira. Estoy igual. Estás así, mira. Pero vas a andar bien. Tranquilo, vale. Yo voy redondeando a ellos. Ellos que corten. Vos seguime contando. Yo les sigo contando acá. Yo les sigo contando porque hay más. Sí, viene para largo, Monti, parece. Sí, tanto nada. Sí, tiene para largo, dice Jocas. Ay, sí, hay mucha información. Muy bien, Monti. Bueno, nos esperamos a todos. Muchas gracias, Monti. Muchas gracias. Saqué en conclusión que se vienen inversiones en el exterior para Montelongo. Te viste mandando apuntes. Sí, se vienen cambios radicales en su trabajo. Puede llegar una propuesta del exterior, pero tiene que hacerle un cambio a este yo que parece ya no está rindiendo. Y tiene que meter alguna variante. A partir de junio y hubo alguna insinuación. No, pero digo, la semana que viene, paralejo, la semana que viene, agarrate porque estás... Sí, estás power, estás con power. Y hubo alguna insinuación que creo que no es para comentar a esta hora de la mañana. Yo, Diego, está fatal hoy. No, yo no. Yo saqué apuntes. No, hoy dice que está... Yo saqué apuntes lo que es buenito. De lo que dijo la borra de café. Guau, pero estaba todo contento. Lo bueno es que Montelongo estaba todo contento porque era toda buena noticia, ¿no? Entonado. Obvio, si Montelongo está contento, sos también. ¿O no? Por supuesto. Y aparte habló de la flor de compañera que tenía despegada, que se ve... Obvio, tenía mucha fortaleza en la pareja. Obvio, divino.